Vamos a seguir contando la historia de esta embarcación, de esta draga de nombre ALP Catamarca que estuvo trabajando en el puerto de Rosario, en la terminal puerto Rosario, haciendo dragado y que el fin de semana le detectaron a su capitán de Buenos Aires positivo de coronavirus y a otros dos tripulantes. Estamos hablando de un hombre de 47 años y dos de 36 y 26. El que había mencionado anteriormente, el capitán de Buenos Aires, hay un tripulante positivo de coronavirus de Entre Ríos y otro de la ciudad de Rosario. Más uno que hablamos anteriormente y que vamos a escuchar a continuación, de nombre Javier, que también es de Rosario y que porque tiene síntomas se sospecha de que también se infectó de COVID-19. Como les decía, estaban haciendo trabajos en la terminal puerto Rosario, pero desde el domingo están fondeados aquí enfrente, en frente de prefectura de Arroyo Seco. Este fue el lugar asignado por lo que aseguran, nunca tocaron tierra, no han desembarcado todavía, necesitan desembarcar. La embarcación necesita amarrar para que estas personas infectadas de coronavirus puedan ser atendidas, todavía no lo han sido, que sean atendidas y en condiciones buenas, porque imagínense, y lo vamos a ver ahora, cómo es estar arriba de un barco con esta enfermedad, tres personas infectadas, un caso sospechoso y otras tres personas que aún no han sido hisopadas en estos últimos días, pero que posiblemente también puedan contraer esta enfermedad, porque están conviviendo en lugares chicos, en lugares que no están en condiciones para mantener del todo el aislamiento. Vamos a escuchar en esta primera parte, Analia, Ciro, la palabra de Javier, el primer oficial, quien ahora está a cargo del barco, son dos personas que pueden estar a cargo, el capitán y el primer oficial, el capitán tiene coronavirus, el primer oficial es Javier, que es un caso sospechoso también porque tiene síntomas. Vamos a escuchar, nosotros nos comunicamos vía Zoom, él adentro del barco, nosotros en costa y esto era lo que decía. Javier, contame cuál es la situación a bordo del barco. Bueno, mirá, la situación es, desde el día domingo se realizaron los test, dieron positivo tres personas y una persona que dio dudoso, que bueno, soy yo, la que dio dudoso, si bien el día del test no tenía ningún síntoma, horas después empecé con fiebre y dolores en todo el cuerpo. Desde ese momento pasó que nos mandaron a fundear a Arroyo Seco, sería el día domingo a la tarde y desde ese momento estamos acá sin ningún tipo de atención médica, sin respuestas en cuanto a desembarcar a los tripulantes que dieron positivos, ni también de aislar a los que dieron negativo, que hoy en día están realizando todo el cuidado de esas personas, siendo que también no tienen ningún tipo ni de obligación ni de conocimiento como para atender a esas personas y están constantemente en riesgo de contagiarse. En Río del Barco somos siete personas, tres están ya con el test positivo, yo me encuentro con el test dudoso, fue el resultado del día domingo, tampoco me realizaron ninguna otra prueba, hoy casi me consideraría positivo yo también, y hay tres personas que son negativos. ¿En algún momento fueron atendidos por un médico? ¿En ningún momento? Desde el día domingo vino una chica de un laboratorio a realizar los test, fue solamente realizar el hisopado y se retiró, desde la tarde del domingo nos dieron los resultados y nos mandaron acá a Arroyo Seco y no hubo ningún médico que haya acercado para constatar los síntomas o ver si las personas están en buenas condiciones, no, pero después del domingo a la tarde no tuve ningún tipo ni siquiera de comunicación telefónica con un médico para que consulte a ver si seguían todos bien o hubieran alguna complicación. Javier, ¿alguno de los tripulantes bajó a la ciudad de Rosario o Arroyo Seco? ¿Estuvo en algún hospital sanatorio? No, 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 desde el día que dio positivo estamos acá aislados, ninguno bajó, están cada uno en su camarote, ninguno recibió asistencia y estamos a la espera de que nos den una solución. Yo lo que pedí es por lo menos que el barco amarre en un puerto sin descender ningún tripulante, pero por lo menos para tener una respuesta rápida ante una emergencia que pueda ocurrir. Por este momento nosotros nos encontramos en Arroyo Seco frente al puerto y el tiempo de respuesta obviamente, en caso de que pase una emergencia, es mucho más lento, ya que tienen que venir el médico hasta el puerto, subir una lancha, venir a bordo del barco y en una emergencia creo que el tiempo no es el adecuado. La mayoría están, bueno, con fiebre, dolores de garganta, dolores de cabeza, luego también es un cuadro diríamos gripal, son dolores generales musculares en todo el cuerpo. Yo particularmente tengo picos en que me sube la fiebre y me siento mal, dolorido. Por suerte, bueno, todavía con la gente que dio negativo, puedo relevarme, me pueden relevar y hacerse cargo. El capitán es uno de los que dio positivo. Yo soy el primer oficial y somos las dos personas que estamos capacitadas para poder llevar adelante el barco y ponernos un poco al hombro la tripulación. Entonces por ahí el esfuerzo que me toca hacer hoy en día no es el adecuado porque debería estar haciendo reposo y sin embargo tengo que estar aturdiendo toda la situación y, bueno, velando un poco por la salud de la tripulación. ¿Cómo se contagiaron, Javier? Uno de los casos de la ciudad de Buenos Aires es el capitán del barco. Él, bueno, para llevar un poco a la contraria de la situación, nosotros embarcamos el día martes. La empresa previo a embarcar nos hace test disopados a los siete tripulantes. Los resultados de los siete test dieron negativos. Nosotros nos manteníamos aislados hasta tener los resultados. Una vez que dieron negativos nos embarcaron y ahí por la tarde empezaron con dolores de garganta el capitán de Buenos Aires y a medida que fueron transcurriendo los días empezaron los otros tripulantes también con síntomas. ¿Son de Buenos Aires entonces el capitán? ¿Vos sos de Rosario? ¿Los otros dos? Correcto. Los casos que hay son el capitán de Buenos Aires, hay uno de los dragadores que es de Guarehuaychú y el otro marinero que está positivo es de Rosario también. Bien, es impresionante el testimonio en primera persona y la espera además de ser atendidos. Claro, el tema es el temor. Ahora están todos bien, pero si llega a pasar alguna emergencia ¿qué hacen? ¿Están solos arriba del barco? ¿Vamos a volver a Juan Pedro? Juan Pedro, hay una parte más de esta charla que mantuviste con Javier. Sí, exactamente. Vale la nota también, Ana Ciro, para aclarar lo que algunos temían y preguntaban también si estos tripulantes marineros se habían bajado a costa, se habían estado en la ciudad de Rosario, se habían bajado a arroyos secos, se habían estado en algún hospital o sanatorio. Confirman rotundamente que no, que desde el principio estuvieron siempre en la embarcación, que hoy está a 1.300 metros de la costa. Nosotros estamos donde está ubicada la sede de prefectura en Arroyo Seco y está aquí enfrente, la podemos ver a 1.300 metros exactamente, lo medimos también con el dron. Lo que implica también como para entender la situación. Están infectados de coronavirus, tienen síntomas y temen que si se agravan esos síntomas, si se agrava el estado de salud, no puedan ser atendidos debidamente. Porque primero tiene que llegar una ambulancia aquí a la costa, hay que cruzar, hay que traerlos con todo el protocolo que amerita la ocasión. Por eso están pidiendo que los dejen amarrar. Además de lo que van a contar ahora, de cómo están trabajando para mantener el aislamiento, porque los pasillos son angostos, porque en algunos sectores solamente hay calefacción, en el resto no, porque hay que bañarse, en esos lugares no hay calefacción y hemos tenido el día más frío del año. Hoy han pasado la noche allí en el barco. Bueno, esto es una situación que ellos aseguran y se entiende lógicamente, amerita que amarren en la costa. Y están haciendo todos los trámites y están haciendo todos los pedidos para eso. Vamos a escuchar otra parte en la que cuenta también Javier cómo están trabajando a bordo del barco. Javier, ¿cómo son las condiciones del barco estructurales? Porque me imagino que no es lo mismo estar en una casa, calentitos y demás, que estar en un camarote, en un barco que está fondeado. Sí, las condiciones, bueno, más que nada al ser un barco son espacios reducidos. Los camarotes tienen aproximadamente un metro y medio por dos metros y medio. Si bien todos cuentan con aire frío-calor, solamente se encuentran en los camarotes, timonera y comedor. El resto de las instalaciones prácticamente están a temperatura ambiente, son espacios muy chicos, los pasillos son muy chicos y hace que yo creo que la circulación del virus también está como más contenida. Si bien nosotros la única opción que tenemos es abrir todas las puertas para que se ventile y eso implica que también baje, descienda mucho la temperatura en el interior del barco. ¿Cómo están trabajando para mantener el distanciamiento entre los que no están infectados y los que sí? ¿O es imposible y ya van por hecho que se van a contagiar? Bueno, uno quiere ser optimista y hasta último momento estamos pensando de que esas personas van a estar bien. Estamos realizando todo lo posible. Yo cuando, en el tiempo que estoy haciéndome cargo de la guardia, me encuentro solo en la timonera. Como en este momento estoy solo, sin contacto con ellos. Me manejo por handy. Tengo handy para hablar con la tribunación. Así que con los que no están contagiados se están encargando de cocinar, de realizar la limpieza. Obviamente siguiendo todo el protocolo ya que tenemos barbijos, máscaras protectoras, desinfectantes. Así que también están haciendo un esfuerzo muy grande ellos. Javier, para finalizar, el pedido a Prefectura es que los dejen llegar a costa y que puedan bajar y estar en un lugar más cómodo que el barco, ¿no? Sí, lo ideal sería poder amarrar y que cada tripulante reciba la atención que requiere, tanto los positivos como los negativos que calculo yo que deben estar en observación, ya que estuvieron más de 48 horas que estamos en contacto viviendo en el mismo lugar. Bueno Javier, te agradezco mucho, te mando un abrazo y estamos en contacto por WhatsApp. Dale, a los bomberos. Muchísimas gracias a vos.